qué tal bienvenidos a estilo gracia y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace se aprende con el tiempo y en el camino a los hombres nos gusta ser elogiados recibir cumplidos de vez en cuando por ello se trata de una tontería que si eres un hombre no puedes darle un cumplido a otro hombre porque es poco masculino pero todos apreciamos ser halagados tanto por mujeres como por hombres pues verbalizar cumplidos genuinos del corazón es fundamental para la autoestima masculina y así evitar la inseguridad masculina que pocas veces se externaliza por ese motivo hoy te diremos cómo halagar a un hombre sin verte mal o menos varonil estas son las cinco maneras de hacerle un cumplido a tu amigo familiar o compañero de trabajo 1 desde el esfuerzo notable muestro respeto y agradecimiento por el trabajo de un compañero amigo o familiar masculino con un halago aunque muchos no lo noten o aprecien la energía que uno pone en su trabajo hobby relación y cuidados es demostrar agradecimiento y respeto a él y a lo que hace reconoce su esfuerzo y hazlo sentir que que valió la pena no hay nada extraño en reconocer y agradecer el esfuerzo de otro hombre 2 alaga a través de las acciones generalmente los hombres comunican sus emociones a través de acciones en lugar de palabras y para que otro hombre tenga un aumento importante de autoestima es importante que tus halagos lo hagan sentir respetado y para que se sienta respetado enfoca tu halago en su carácter el alma de un hombre a través de acciones que él ha hecho por ejemplo si un compañero de trabajo fue grosero con él y lo supo manejar entonces alágalo diciendo que estás impresionado con la forma en que manejó la situación con ese irrespetuoso compañero y hacerle una pregunta tal como cómo puedes mantener la calma él se sentirá admirado y respetado y sin duda responderá a cualquiera de tus dudas antes de continuar con el siguiente punto te invito a que te suscribas y actives la campanita si es que aún no lo has hecho te lo agradeceremos infinitamente ahora sí continuemos 3 bromea pero siendo sincero a los hombres nos gusta recibir halagos de nuestros esfuerzos carácter y de nuestra apariencia en general entonces no temas en decirle a tu amigo o compañero de trabajo lo bien que se ve con esa selección de traje y colores para la reunión o para las clases pero hazlo como si estuviera bromeando sé alegre haz preguntas sin ser demasiado invasivo divertido o algún chiste por ejemplo a dónde irás tan presentable una cena con tu pareja 4 sé claro y breve a muchos hombres no nos gustan los rodeos que maquillen las cosas o que se diga más de lo necesario porque si no nuestro interés se pierde o la intención se puede tergiversar por ese motivo halaga a un hombre con palabras claras y frases breves como qué buen reloj tienes excelente aportación la que acabas de dar eres muy bueno en tal actividad etcétera aunque parezca un comentario sin más es un halago natural y conciso que todo hombre sabe apreciar 5 halaga su personalidad cada hombre tiene su propia personalidad única algunos somos graciosos otros somos más deportivos y aún así otros son una combinación de carisma ingenio e inteligencia los hombres a menudo no escuchamos cumplidos que hablan de este aspecto de nuestra personalidad pero con un poco de esfuerzo tú puedes resaltar algunos de sus rasgos sin exagerar ten en cuenta que al mencionar los es útil mencionar que las características no siempre son obvias de esta manera el cumplido tiene más fuerza por ejemplo alguna vez has notado lo fácil que es para las personas hablar contigo siempre inspiras calma estas fueron las cinco maneras de halagar a un hombre los cumplidos deben ofrecerse de forma orgánica y auténtica no sólo es importante para la autoestima masculina sino que definirá tu relación y acercamiento con esa persona si el vídeo te gustó dale like y compártelo con tus amigos síguenos para más contenido en instagram y facebook subimos nuevos vídeos todos los días hasta la próxima amigos vamos a ver ¡Suscríbete al canal!